Lo debe cobrar si entiende que fue el penal, si señor, escucho Mientras tanto te digo que le están tratando de hacer una aproximación al pelo Ortiz porque verdaderamente el corte es una profundidad tremenda Bueno, correcto, ¿dónde es? En el arco de su licencia, aquí está el árbitro, cobró penal, cobró penal, eh Cobró penal el árbitro Matonte y viene con una tarjeta, viene con una tarjeta amarilla Le muestra tarjeta amarilla de aborda, le sale barata la tarjeta amarilla para el codazo porque yo no tengo monitor acá A ver, Arce Sí, para mí es roja, porque el codazo impactó, como decía Gustavo El codo va a la cabeza del pelo Ortiz, para mí era roja Bueno, Silvera va a tomar el penal El número 11, Maximiliano Silvera va a tomar el penal para el conjunto Cerrito Se va a colocar Roger, hoy vestido completamente blanco Amonestado, la borda, el árbitro es protestado por parte de varios hombres Ticolés, veo Cantera, veo de Alessandro Que le están protestando, y hay otra tarjeta amarilla, eh Hay otra tarjeta amarilla que muestra el árbitro impartido, ¿para quién fue? Para Alessandro Para Alessandro mostró, ya hubo tarjeta amarilla para Leandro Fernández O no le alcanzó a mostrar tarjeta amarilla a Leandro Fernández Le mostró la borda, le mostró a Alessandro No, la borda por ahora es Alessandro Correcto, muchas gracias, Silvera para tomar el penal, dame dos por favor Fideos, Adri, a los 365 días del año, la misma calidad Fideos, Adri, a la energía que tu cuerpo necesita Al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán, y vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo En tu mesa Maximiliano Silvera para tomar el penal, se demora en arreglarse el calzado, Roger Se pierde un poco de tiempo en el partido, va colocándose los guantes Conversa Roger con quien es el árbitro del partido, el señor Matonte Se va a colocar Roger en el arco, arco que en el estadio Centenario podría llegar a dar a la Colombe Va a colocar la pelota el conjunto cerrito por Maximiliano Silvera El árbitro le dice al arquero que se coloque porque tiene que renovarse el partido Ven ustedes, el penal fue cometido a los 7, 8 minutos Ya transcurren 11 minutos de juego Se va a tomar el penal, el árbitro vio Allí el VAR mostró que fue penal Se dio cuenta que fue penal y cobró el penal cometido Por parte de la borda contra Ortiz Que quedó sangrando Tiro penal que va a rematar Silvera cuando transcurren 12 minutos Se perdió un tiempo tremendo Va a colocar el tiro penal Silvera Pierna derecha, saltando Roger Va a colocar la pelota Silvera Tiro penal en favor de Cerrito Partido hasta el momento 0 a 0 12 minutos de juego Abra el árbitro con quienes están al borde del área Se perdió un tiempo notable Va a colocar la pelota Maximiliano Silvera Pierna derecha Silvera Acomoda el cuerpo para rematar el penal Pita el árbitro Entra Silvera de la derecha Tiro El de Cerrito Silvera de penal Colocó suave la pelota junto al pote izquierdo Roger a la derecha Silvera tiró hacia la izquierda Y está ganando Cerrito con gol de Silvera De penal por Marcelo Penal bien cobrado por el VAR Que confirmó el árbitro Matonte Le está dando la victoria parcial a Cerrito Cerrito a 1 Nacional 0 Silvera de tiro penal No le importó nada No le importó el VAR No le importó nada La pateó muy bien Silvera La colocó al palo izquierdo Engañó a Roger que no sabía para dónde ir Cerrito se pone en ventaja Y ahora empieza otro partido El goleador de la segunda división profesional Ahora el goleador en primera Poco le importa el que esté adelante Marca la apertura 10 minutos segundo tiempo Continúa ganando Cerrito por 1 a 0 Con el penal convertido en el primer tiempo Por parte de Silvera Al avance Carballo para Nacional Llevó la pelota Carballo Atrás para Emiliano Martínez Emiliano Martínez para D'Alessandro D'Alessandro para el jugador La borda Avanza con la pelota La borda La borda para Emiliano Martínez Emiliano Martínez para la borda Que parece que le entra en juego Tocando para el peor de D'Alessandro D'Alessandro colocó para Neves Perdió Quitó la pelota También Damián Rodríguez Buena figura Va a devolver la pelota Damián González Damián González Se entregó para Villoldo Villoldo se escapa por la izquierda Atropelló la pie Damián González Levantó a Villoldo La pelota para Escarone Corren a marcarlo por Cándido Escarone se la robó Le dio atrás para Perea Que está bien parado Tocó para Jonathan Rodríguez Abrió para Perujo Avanza el experimentado Perujo perdí Arremetió contra la pelota Ortínez Esto es peligroso Llegó al fondo Tiro centro abierto Saca a Medio Nacional Dos carones Lo tiene Silbera ¡Gol! 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 ¡Gol Cerrito! Silbera Fue la jugada El pelo Ortiz Por la punta derecha El centro La muerte Agarró la pelota Silbera Al borde El área menor Y decretó Con remate corto Y cruzado El segundo gol De Cerrito Cuando atrás Nacional Tiene problemas Igual que en el medio Y a los 10 minutos Y medio Ocasí 11 minutos Del segundo tiempo Decreta El segundo gol Cerrito Y el segundo De la cosencia El juez Maximiliano Silbera Cerrito 2 Nacional 0 Maximiliano Silbera ¡Qué golazo! Una definición exquisita Se tomó el tiempo Para definir La pelota Se la metieron al medio Pero una pelota Nació de la derecha Perujo el veterano Para el pelo Ortiz El veterano Y los veteranos Hicieron un destrozo Por la punta derecha Se pone 2 a 0 Cerrito Y ¿Quién lo esperaba? Venían a ver Que no jugaba Vergesio Vamos a dar descanso Por las amarillas Bueno En este partido Al que ven Es al otro goleador A Maxi Silbera Que marca el segundo Gana Cerrito 2 a 0 ¡Qué es man es! ¡Qué es man! ¡Qué es man!